¡Vamos, Fiorella! Mis amigos de Los Ácaros, me encuentro aquí con mi querido Jensi Palmi, con Fiorella. ¿Cómo están? ¡Súper bien! Acá, disfrutando del concierto este fin de semana, en la fiesta de Guayaquil. ¡Ya estamos pasando súper chévere! Bueno, realmente los vemos enamorados otra vez. Así es, nos cuesta, yo creo que nos cuesta separarnos. Están enamorados, un besito. ¡Cuéntame, Fiorella! Ya se pasó tu enojo porque tú no querías que él haga ese tipo de promoción, de fotos y por eso no estabas de acuerdo. Bueno, sí, en ese momento estaba muy molesta, no estaba de acuerdo, pero bueno, hemos podido llegar a un arreglo, entonces todo bien, por ese aspecto todo bien. Gracias a Dios. ¿Su idea de incursionar en esta plataforma para adultos? ¿Sigue en pie? ¿Qué? No me da permiso. No, es que, bueno, negativo 10-14. Sí, negativo, no. Claro, igual no me deja, no, no quiere dejar mostrar lo que es bueno. O sea, tú lo quieres solo para ti. Claro, obviamente, lo que es bien, bien, no tiene, no tengo por qué mostrar. Y si fuera lo contrario, si por lo contrario ella quisiera salir de baño, ¿tú la dejarías? O sea, sí, igual, ciertas partes, quizás los pies, las uñas, las manos. ¿Cuál es la fórmula de tu relación, del amor de ustedes? ¿Cuál es esa fórmula? Yo creo que somos, más que ser pareja, somos amigos. Entonces tenemos mucha confianza entre nosotros, nos comunicamos bien. No, por eso hemos durado lo que hemos durado. Ya tenemos más de cuatro años, entonces todo bien. Ya pensé en matrimonio o algo más adelante. Pronto, pronto, o sea, voy a entregar noticias. Ya, ¿y bebés? No, todavía no. Primero me tengo que casar y después tengo bebés. ¿Qué bebés? Mira, bebés. Pero vamos. Si tú me pudieras la fórmula del amor entre los dos, ¿cuál es? Yo creo que la confianza, el pasarlo bien, el ser amigo, el compartir, el tener buena comunicación, en crecer juntos. Yo creo que el amor es eso, es entregar cosas buenas, dejar de ser el uno al otro. Yo la apoyo en todo su trabajo y ella siempre me ha apoyado a mí en todo. Le decía que tú querías incursionar en esta plataforma para adultos porque no tenías camellos, porque estabas necesitando esto de aquí. Bueno, si así fuese, si yo voy a incursionar en alguna plataforma, que por X razón tienes la posibilidad de que te paguen y puedo hacer un dinero extra, ¿cuál es lo malo? No sé, no encuentro la maldad, no le estoy pegando a nadie, no estoy abusando de nadie. Entonces, lo estoy haciendo, estoy haciendo algo que él no es nada, es algo bueno, ¿no? No, ¿sabes qué está lo malo? Lo malo es que te dice, negativo 10-14. Claro, claro, no, no. Era una idea de él, una idea que no se va a dar, pero bueno. Voy a tener que estar ahí mostrando ahí solamente el calzoncillo. Un saludo para todos los hackers. Un saludo para todos los hackers. Un saludo a todos los hackers. Ahora sí.